muy buenas chicos qué tal cómo estáis estamos aquí con the wilderness y bueno lo siento por la semana pasada no puedo hacer ni vídeos ni directos porque ya tuve muy ocupada esto me lleva a que algunas semanas ya estar así algunas semanas algunas semanas algunos días entonces me lleva otra vez a preguntarme si debería hacer solo los directos y los vídeos aquí en youtube o también los directos en tweets porque la verdad es que hay días hay semanas que no me da la vida para hacer todo porque tengo que hacer muchas cosas y me es imposible entonces no sé hacerlo yo creo que en dos plataformas es un error para mí bastante grande porque ni le presto atención toda atención que debería que deberían o sea que debería si pudiera pero es que no puedo no puedo que no puedo hay cosas más importantes no entonces es eso ya sé que estuve la otra vez diciendo lo mismo y tal es que es verdad chicos o sabes que si no tengo tanto tiempo como para poder dedicarle a esto que me gusta a mí es a subir vídeos hace directos y eso pues yo creo que debería solo dedicarme en un canal vale porque en dos canales no llevo es que es que no llevo chicos directamente no llego a a poder dedicar el tiempo que deberían en tweets más o menos para ir bien mínimo tiene que hacer un directo cada dos días y no fallar esos dos días no no debes fallar porque si fallas poco a poco la gente te deja de seguir y tal entonces yo creo que si lo dedica a todo aquí sí que podría estar un poquito más y eso para la gente que me preguntáis se piensa que es el grupo sí que sí conforme vale pero no sé la repercusión vale por la gente tóxica la gente tóxica la gente no tanto sí que puede traer en los comentarios vale lo que no quiero es yo yo creo que estos muchos streamers podrán conmigo vale aunque digamos no a mí no me afectan los comentarios y yo yo paso en cierta medida sí 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 que te afectan los comentarios de la gente en cierta medida sí no deberíamos hacerle mucho caso a los comentarios de la gente pues no vale porque hay gente gilipollas y hasta sano y tú no puedes hacer nada vale pero no así los leyes y sí que te afectan algo a menos a mí no sé yo hablo personalmente no sé lo que otros youtubers esto no entonces como por ejemplo el otro día me tiene en directo no sé si fue de javi g o de arco ir o de o de o de nuevo el mal y estaba yo por el chat y salta uno a las seis sintonías a dices y es que ese pico me lo rayaron ese pico y se fue nunca me han rodeado o sea no sé así que me han rodeado vale pero en west de uso me rey eso me rayaron una vez y fue al principio que era cuando cuando él tiraba raid habían cuatro familias y se unieron tres familias que encima tenía el mismo nombre vamos al mismo nombre con pero no sé que unos no sé que dos y no sé que tres y me rayado me vaciaron la base enterada eso sí os lo puedo decir pero fue la única vez luego en web según nunca sí que verdad que ahora estoy con carles y estamos tirando orbes y no y no me molesta decirlo vale tiramos de orbes vamos haciendo ti y eso y no estamos teniendo raíz porque porque ahora nosotros estamos en el nivel máximo y no nos va a tocar contra gente muy potente y encima con las clases que nosotros nos conocéis yo soy mago y de cáles es curandero vale ahí nos vienen dos duelistas y nos vacían la base no somos gilipollas vale sabemos lo que hacemos básicamente entonces pues hemos decidido pues no tirar raíz por ahora vale al menos hasta que tengamos nuevas nuevas clases que nos podemos defender bien pues por ahora no vamos a tirar raíz porque no queremos perder todo lo que hemos ganado vale y regalárselo a cuatro gilipollas oa dos gilipollas sinceramente vale así que sí que estamos jugando así que esté haciendo la temporada entera pero vale pero eso bueno chicos pues eso vamos al tema que nos trae que nos habéis una piedra de estas digo qué raro vale pues no estoy pensando y seguramente a ver si algo que como la cámara de estudio y puede ser que sí que empieza a hacer solo directos aquí en youtube y ya está hago todo aquí la cabra hago todo aquí chicos que yo creo que yo creo que va a ser mejor mejor para el canal realmente porque a mí sinceramente me tengo a hacer me gusta hacer directos en twitter por eso los hacía en tweets pero es que veo que no no le puedo dedicar el tiempo que debería entonces por eso hago eso malo vale no sale nada aquí tampoco perfecto he esperado dos bosques así es verdad en el anterior capítulo dije que iba a ir para atrás a hacerme la cueva no es no la casa que te conozco lo verdad que es que te conozco pues si vamos a ir para atrás ahí tenemos una miel y una leche cita que nos ha dado la cabra porque no estamos que hacer el esto estamos que hacer la fundición ya sin la fundición ahora y movamos mal realmente había promesa que tengo bastante magia y la vida no está del todo bien puta mierda se ha ido la justo en el mismo turno tíos ha ido él el conejillo tiene como su vida la habría pillado bien una canecita de la ratita de esta no te vayas bueno pues nada yo yo creo que vamos a pasar la noche y después comemos comemos esto y comemos no me da miel los tiempos a dormir es un poco peligroso chicos pero vamos a pasar la lucha al menos no nos pueden matar y arriba está la rata sigue estando la rata creo que si hay la rata el conejo tío la rota no el conejo perfecto o le pues si el catete este ahora coge y nos da un algo algo de comida no sería fenomenal pero va a ser que no vamos a tomar la leche a veces debemos el fuego y no nos hacemos el trozo de carne esto porque ya tenemos otra vez hambre así que así que esos chicos eso es lo que pasa vale les dejaba por comentarios a ver si a este punto de esto dejamos por el comentario si quieres que suba vídeo de franco y tal realmente no lo subido por eso vale por la repercusión que pueda tener que no me debería importar no y me cientos que 50 de franco la verdad es que me da igual vale si lo somos porque ver porque me sentiré cómodo ahí lo jugaré tranquilamente y habrán vídeos de pv y vídeos de pv básicamente de pv pero tanto porque tampoco es algo tantísimo tal básicamente estoy haciendo la temporada y voy a hacer y voy a haciendo lo voy a hacer poco a poco una temporada y poca cosa más y el agua algún barco y algunas cosas y sé un truco a ver no es un bug ni es un esto es básicamente una cosa vale que me da cuenta yo a la cama con mucha gente que no sabe es que tampoco tampoco la quiero decir porque sino mucha gente la sabrá y me podrá buscar a costilla por ahí y ahora mismo estoy ganando muchas cosas en el barco para que os hagáis una idea pero es que no vi no lo que decir porque si no la gente lo va a saber vale y y bueno pues eso la gente lo va a saber y me va a perjudicar que lo sepa básicamente me va a perjudicar que lo sepa y mucho no me interesa que mucha gente sepa eso lo que lo que he descubierto usted es que está esta gacha si te las comes te puede curar normal o te puedes fastidiar mucho así que realmente no sé si si pilla la pero es que tengo mucha hambre dijo el mundo que tiene mucha hambre es de gracia ahora como en las gachas estas el hielo de este si cojo 1 y si cojo la sal no tío es que es que me quiero quitar esto en medio no me sale comida tío pero qué pasa tío sobre bar o eso sí que lo quiero me compro esa ya está y nos vamos a jugar de inmensión vale me compro la carnecita está a ver que me ha suelta ahora un quesito bueno vale esto lo dejará aquí porque si no esto y esto por ahora lo dejo aquí y no nos vamos a ir a la cueva de mencionar a coger piedras no es el lugar idóneo para buscar piedras pero bueno lo voy a hacer yo creo que podemos vamos a comer país full vale hay bastante full mierda congénate no ha fallado tío ha hecho un mixto con la magia esa qué raro la rata son asquerosas no soltan nada nunca momento de invitar a estar para ver si me da dos troncos no nos ha dado solo tenemos cinco para hacer estos campfire así que vale quitar esto para que se ve mejor la cosa perfecto está congelada para algún turno y los matacas perfecto va a cogemos la llave la llave y se hace una herida tío es que parece un tonto tiene ahí tenemos otra persona podemos perfecto bueno mira otra piedrecita cuantas pedras tenemos ya tenemos 4 necesitamos mínimo 5 ya que con esto ya sacamos seguro quitar maldición buen pegamento de nos andaba ya ya perfecto aquí nos dan una antorcha así que no hay que hacérsela y la vida me está bajando mucho no me gusta pero bueno puerta de perfecto tenemos 5 chicos así que ni tan mal o moneda de el foch y con eso para cuando encontremos algo algo chachi y esto para venderlo nos vendría genial lo que pasa es que no tenemos hueco no que no tengo aquí tengo aquí estos cofres vale 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 perfecto a la puerta nos quitamos una llave de encima nos quitamos un edificio animamos a ver qué creo que en esta cueva no creo que esté ninguna trampa así que lo voy a pillar todo en cuando más más adelante más bueno un poquito más avanzada las partidas ahí sí que tienes que tener mucho cuidado con lo que coges y con lo que dejas de coger porque hay muchas trampas pero yo creo que aquí no hace falta y está tanto con cuidado hay que ir con cuidado pero no tanto como tenemos mucha estamina podemos ir tirando de un poquito de magia ahora no lo había visto la rata tío porque es porque se me había marcado si no ni veo me parece que esta puerta no la tengo pues sí entonces ya hemos quitado al lado ya ves perfecto a ver que contamos en los arquitectos a estos nada nada perfecto y pillamos esto que para curar el veneno calavera extraña llave efe hoy comida chicos madre nos acaban de salvar la vida literalmente literalmente esta sala nos acaba de salvar la vida bastante para no tener que tirar de la misión normales de de todo esto vale para tener que tirar de esto nos acaban de salvar la vida a ver yo eso siempre digo cuando no me queda de otra y sobre todo a principio sobre todo a principio hay que guardarse chicos que van a ser porque si te gastas todo eso no se ha podido tirar por ahora por aquí no hay salida por aquí no hay salida solo hay salida por aquí así que bien tenemos todo ya más o menos descubierto no 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 sea el boss porque no estamos preparados obviamente y no quiero morir vale por el descuido de hay que ir por el bol ya no no vamos a ir pasito a pasito sobre sobrecito más supongo que el boss estará aquí esto es esto es un un sitio de secreto vale nos hace falta eso y nos interesa que haya quien medido nos interesa bastante que no se nos juntó dos bichos porque si no se puede liar chicos si se nos cuentan dos bichos no se puede liar un poquito ahí joder pensaba que sólo queda una rata tío o sea una araña que digas la matamos y puntos es cara lo malo que abrir esto es peligroso sinceramente habría esto peligroso por qué porque te salen por ejemplo una etude por ejemplo estás aquí vamos y abrimos desde aquí tampoco se están peligroso porque eso suele salir alrededor de ella entonces saldrá una aquí y una aquí y otra aquí se lo vamos a abrir lo vamos a ver más hostia es que no se nos hagan aquí los corta el camino peligroso nos hemos arreglado nos hemos arreglado pero bueno nos ha salido bien vale ahí sería la entrada a la segunda planta pero como ya tenemos para hacer eso por ahora no vamos a tirar para arriba vamos a ver qué hay en esta puerta ojo ojo que tenemos hambre y entonces nos baja bastante las estadísticas nos ha salido un plano morado chicos como no quiero palmar chicos así que cuesta 3 que es una pasada cuesta 3 esto cuesta 2 pero este se queda para siempre aquí pero es que tenemos que hacer de comer así que nada tenemos que hacer de comer igualmente así que nada comemos y nos y nos acostamos un poquito con un poco de suerte no nos quedaremos tan chungos vale de comida puede dormir es que necesitamos hacer esto sí o sí o sea no no nos queda de otra nos han dado un pergamino amarillo vale esto para un artefacto vale y lo vas a leer a ver qué artefacto es prenda presentuosa esto para el mago nos viene bastante mal porque te quita mucha agilidad esto sería muy buena para un rogue o un tanque la usamos pero creo que esto ya sirve para todos personajes si no me equivoco ya sirve para todos personajes así que está bien pero saliendo a beso bueno ya nos vamos a hacer él lo que es lo que estaba buscando yo que era hacernos el el campo hay para hacerlos la pala así que igual vamos a volver a la base a ver si tenemos suerte y puedo contar al conejo antes que se haga de noche pues de noche y que hace un conejo ahí si es de noche chicos no sé qué hacía un conejo ahí porque en teoría no pueden salir cuando es de noche no deberían de salir con desde noche mejor dicho tampoco voy a quejarse que nos ha suelta un muslito de pollo ayer no de conejo de pollo no de conejo vale chicos esto le hemos hecho un le hemos hecho un sangrado y no sé por no 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 sé cómo vale hacemos ya la la fundición perfecto esto que esto me deja hacer esto jueves y que a cosas loco vale foso de fuego fundición una de leña vale pero necesitamos la rueda de luz 2 digo se me ha desbloqueado digo pero creo que no lo puedo crear la pala es que lo malo ahora chicos no vamos a vender no nos vamos a tener que meter ahora vamos a meter no nos va a tener que meter allí porque para hacer la pala necesitamos eso vale vale vamos a hacer dos barra de hierro perfecto nos sobra así que pero igualmente como no podemos hacerlas o sea como no podemos usarlas porque para hacer la pala nos pide la los palitos que no tenemos pues eso ya pues antes de irme como no tenemos palos vamos a hacernos el esto esto el mundo este de pollito vamos a dejar aquí cosas antes de salir vale dejamos esto dejamos esto dejamos esto aquí vamos a dejar no podemos dejar esto son 12 vale 12 que son 4 dejamos esto esto me lo dejo esto sí que lo dejo esto lo dejo esto lo leeré esto lo dejo esto lo leeré y esto lo dejo la fábrica hasta nivel 10 y esto es lo de tela bueno algo es algo no me hace sí que tenemos miel chicos ves como ves como tenemos miel ves como tenemos y aquí vamos a dejar su tarde bueno pues no nos queda de otra que ir a por por leña chicos si no vamos a por leña ya efe por la partida porque no nos vamos a morir básicamente sin leña no puedes estar en este juego tampoco es uno de los requisitos que que más exige la leña comida y eso y no morir por los bichos como por ejemplo el maldito lobo este la marca que lo parió tío que lo malo que al no tener palos ahora no nos podemos cubrir chicos me pone esto es que me pegan muchísimo los bichos tío es menos uno pero bueno es lo que hay es menos uno pero en lo que hay 23 días vale perfecto creo que tenemos dos no lo vamos a abrir a ver igualdad de salir ahora tendremos uno bueno lo abrimos igualmente a ver qué nos da una estrellita total del drenaje de energía una morada chicos una morada nos andaba ojo al dato ojo al dato ojo al dato y aquí creo que hemos hecho una misión a ver play eso sé que lo voy a pillar no ves que nos maten y lo perdamos vale hasta aún no hemos llegado a eso hay consiguiendo peces pequeños que he hecho vale ah vale pensaba que la había liado pensaba que la había liado a ver si tenemos suerte y al prado desolado 3 está justamente al lado y es raro porque no no suele salir mucho el prado desolado 3 eso ha sido una cosa bastante extraña la verdad porque prado suele estar hasta el 2 no hasta el 3 vale espero que solo esté una tía una vez a mí ponte otra venda y a una mala nos sacamos otra de nosotros vale nos anda un montón de esto perfecto y encima un poco de comida tenemos que encender la antorcha ya vale a ver cómo te de la miel una de miel otra de miel y un poquito de agua o quien hizo un poquito de agua dice mucha agua no que se llene a tope vale y vamos a pillar bastante la zona de éstas son fáciles no me voy a gastar a ella y a ti a veces de congelo y no te mueves ha decidido atacarme todo el rato el asqueroso ahora un lobo tío ataque sorpresa a ver si te congelo un poco los webis y no me atacas no sé por qué están tan o pelos los lobos tío de verdad no lo entiendo aquí tenemos una bajada que nos viene bastante bien tener aquí vale nos ha dado un poquito más de comida perfecto hay algo bien dios lo que nos hemos encontrado chicos vale estamos un poco en la cacoa tal estamos un poquito en la cacota así que vamos a ver si lo solucionamos vamos a cocinar unos esto a ver si nos da algo de vida eso y comida a ver y vamos a dormir chicos a ver si nos recuperamos un poco la estamina y lo otro vale aunque sea poco sabes pero para sobrevivir un poco mejor va bien va bien menos que hemos despistado algunas si no habría sido un poco efe posiblemente posiblemente habría sido un poco efe me da las cosas tío cuando no las necesito tío como estamos tanto árbol estamos todo el rato ahí tirando de energía y es peligroso y es peligroso un barra de acero otro panal de avispas o de abejas mejor dicho no nos han dado lo que queríamos tío cuando tenemos de palitos 10 10 son pocos chicos son son muy pocos palos pero lo bueno que creo que ahora ya en los primeros mapas creo que habrán salido otra vez los árboles creo porque creo que salir a cada veinticinco días creo que salen en teoría en teoría cada veinticinco días salen entonces algo podemos hacer ir a la base a hacernos la pala o mira aquí tenemos un poco de comida vamos a soltar 5 que como lo que quiera y ahí tenemos algo y ahora vamos a pillar eso si nos hubiéramos metido contra el boss estaríamos muertos ya o sea y yo creo que 100% y yo creo que 100% o sea estaríamos muertos casi 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 que seguros hay que hacer cuanto van a hacer la choza la choza grande a ver 44 no no podemos hacer la hora así que hay que hacer un otro otra cesta la sueldo de nivel para no suela de nivel porfa un grave perfecto aquí ya se podemos meter más cositas en hacer no nos vamos a usar ahora esto tampoco esto sí que lo vamos a poner ahora porque tengo mucha madera grande esto también vale vale tú hazme 4 de estos que son los 12 perfecto yo me voy a hacer la pala ya tengo que estar cerca de aquí perfecto nos hacemos la pala ya no esto como esta de durabilidad está bien el hacha está medio jodida el hacha de vida está medio jodida pero tampoco mucho problema y creo que podemos subir otro nivel creo otro nivel la defensa perfecto domino de defensa ha aumentado lanza de madera eso creo que es nueva no la lanza de madera eso creo que sí pero bueno haría con esto ya ya cambió un poco la cosa para mejor vale vamos a usar un tronquito para hacer nuestro esto de comer vale para luego no tengo que hacer no miedo me lo comió chicos soy medio mongoló para esto lo vamos a meter aquí en los 5 y bueno esto también bueno aunque tenemos que ser usado y tenemos la caña de pescar así que a uno más también podemos pescar algo ya está lo que voy a hacer ahora es saber si vamos a ir adelantada del bosque de bosque principal a ver si se reinicia la zona de árboles pues ahí ya podríamos dar una vuelta de entera de árboles desde el principio y vamos cogiendo a la ciudad ya ya de paso porque antes no podemos hacer estos chicos ahora os lo explico porque está esto piedras derrumbadas no es caro si no tiene la pala no puede pasar no puede pasar obviamente pues no ha salido chicos yo pensaba que sí que habría salido ya pero no ha salido los chicos nos dejamos aquí un par de apuestos un cofre y esto uno nos ha dado un par loco pues aún no ha salido chicos a ver si no salió aquí no creo que haya salido en ningún otro sitio pero bueno si no sale aquí no creo que haya salido otro sitio o chicos que bien y ves cómo va bien venir por aquí por esto la resa esta ha sido así un poco de suerte bueno abajo aquí nos dejamos alguna realidad aquí nos dejamos un árbol y ya de paso podemos coger rellenar las dos lados de agua vale venir aquí esta arcilla no podemos venir aquí hacer así quitamos la tumba esta vamos por aquí luego para abajo vale lo vamos a hacer así así pillamos todo vamos a perder mucho tiempo moda de manada a veces tenemos suerte y nos da otro trozo de carne sería sería hoy que se nos ha roto el cuchillo chicos como tenemos otro cuchillo quitar quitar poner equipar vamos a comer esto que nos da bastante y por el momento lo dejamos así ahora tenemos ahí un trozo de comida ahí bastante bastante interesante como vamos de estos 13 creo que ha salido un arbusto entonces eso significa que no tiene que tardar mucho en salir lo otro en teoría de las dos ve como estaba saliendo los arbustos eso significa que los árboles que tienen que estar a punto de salir les tiene que faltar muy poco para salir los árboles así que vamos a ver bosque extrañado sabe si aquí no dejamos un árbol aquí no siempre se tiene que hacer una herida tío como tiene vida mejor no o sea como se acaba de hacer la herida cuando está sangrando no se acaba de hacer la herida mejor no talar ni coger nada vale porque se puede infectar hay que se puede infectar igualmente no pero 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 se puede infectar con mayor rapidez o con más efectividad quitar esto lo vemos un poquito para estar bien descansados perfecto y no la pared perfecto bueno vamos a seguir desolados chicos me voy a hacer de comer esto no tendrá que gastar lo otro y aquí voy a dejar el aceite porque el aceite ahora mismo no nos sirve esto tampoco ahora vale por ahora vamos bien es verdad ya que esté aquí voy a reparar las armas eso mira mesa de trabajo perfecto hacemos un cuchillito y hacemos una chita hecha de piedra maldito vale mal pues y el cuchillito como ha salido a sobrevieron que bendecido chicos un ley 331 15 43 43 43 43 43 prefiero el bendecido quitar equipar vale vale y ahora reparar este y le metemos esto ahora nos quitamos este quita y ponemos este como primera mano porque pega más básicamente y reparar también el hacha esa porque la otra salió maldita así que perfecto ya está mucho mejor mucho mejor yo creo que vamos bien chicos a lo mejor vamos a tardar un poquito más vale en hacer las cosas pues yo prefiero hacer las cosas y no morir vale y no tener que empezar 25 veces a estar corriendo ahí vale y que nos maten nos maten nos maten y que me cuesta un montón seguir avanzando la partida yo prefiero ir así un poquito los compases son así estos compasos de juego son así y así de paso vosotros también aprendéis un poco más a jugarlo porque mucha gente dice que se pique a para porque han metido un modo fácil lo pasa que yo sé muy fácil lo que eso jugarlo es que la gente me decía es que se pique no no logro pasar de los primeros días me matan siempre y es por eso no porque la gente dice vamos a matar el bosco y hacer las cosas a su tiempo yo a por el bosque iré cuando esté bien de comida cuando esté bien de todo esto y sea un poquito más fuerte mínimo nivel 11 vale para tener un poco más de defensa y esas cosas que sigue que puedes tener mala suerte y que no te salga comida vale y ya está es que eso te va a pasar vaya vaya rápido vaya más lento te va a pasar igual aquí tenemos un programa porque hay dos bichos y no no me puedo alejar chicos lo que no sé por qué están fallando mejor no es normal que estando los bichos hayan falla tantísimo mejor me alegro por ellos oble el juego me quiere dijo el juego me está queriendo ahora hay veces que te lo ponen muy complicado hay veces que mira te va saliendo va saliendo sin natural vale colmena perfecto como tengo bastantes de éstas voy a comer una para quitarme allá para que no lo baje mucho la vida y tal botas de pelo más uno esto nos va a venir genial y encima tenemos ahí una cabrita que nos va a dar otra leche así que bien resultar perfecto no será comida comete la cabra no vea ahora digo estatus ciego loco tiene una más a ver uf casi me cargo en la zanahoria tío como como me ha visto ese día he visto unos oye venga ven tejón suelta me algo de comida tío suelta me algo de comida tío suelta me algo de comida tío a ver un poquito de leche para rellenar un poco los ánimos y seguimos cogiendo un poco de esto no voy a gastar tantísimo como gastaba antes en el comerciante de madera voy a intentar siempre que me sobren 15 vale mínimo porque antes casi morimos por eso porque nos hemos pasado comprando antes casi morimos porque nos hemos pasado comprando en el comerciante vale se ha comido eso pero es que he visto un oso tío ahí pero estamos bastante bien yo creo que contra el oso podríamos ganar y de paso también salimos un poco de nivel vale y ahí tenemos una vallitas perfecto que pesaditas que son las sombras árbol quemado tú no vas no nos vamos a dejar a otra parte no han puesto hasta tanto con las que gastan energía a ver arcilla que luego de bienestar mucha arcilla o conejito chicos muy bien vale perfecto ahí tenemos un poquito más de comida un poco de suerte saldrá más conejos nivel perfecto a ver que sale de aquí sorpresa no te veis la comida que me cago un pato no me coge más árboles porque ahora coge más árboles mal aquí yo creo que lo logró despistar despistadito pero qué rico loco me como eso me como la leche para que nos reina un poco de todo la lavanda es importantísima cogerla y este que comerciantes sin de cambio de cocina vale bolsa de cocina chicos me voy a traer la moneda de oro de la moneda de elfo y la vas a cambiar por esta vale esta razón de esto que es con una mano vale pero bueno yo creo que soy así que lo haríamos que en el próximo capítulo vamos a la base y lo dejamos en la base para que lo veáis porque recuerda que este juego te pueden matar en cualquier momento y más si haces tanto el burro como yo acabo de hacer vale vale pero bueno aquí nos cerramos aquí y sólo te ataca de agua vale vale ahora tenemos bastante madera tenemos bastante comida ahora yo creo que sí que sería ahora yo creo que sí o no sé si esperarme un turno más o sea para mínimo para subir un nivel más a nivel 9 para ir un poquito más preparado al boss pero es que tenemos bastante comida y tal no sé y encima tenemos poti de de frío creo creo que tenemos poti de frío al menos de comerciantes entonces le podemos comprar la poti de frío al comerciante y con la poti de frío se la metemos al arma y le haríamos mucha pupa al voz no estamos que hacer el telar el telar ese lo hicimos ya o no hay que hacer esto ya chicos y necesitaremos sólo una más vale porque la base tenemos otra tenemos una esto sí que es interesante para hacernos vendas ya infinitas porque si veis ya estamos jodidos con las vendas no aún no vamos a ir hasta hasta que no tengamos más vendas o sea una fuente de de curación más fiable no no me voy a meter algo sé sé porque ya veis que un simple dicho es que me deja medio muerto sabes que un simple bicho de mierda me está dejando medio muerto chicos en serio me debe salir un bicho de túnel en serio no sé por qué me ha dado nueve y pico de de esto pero bueno lo agradezco que los bichos de túnel esos son d del bosque o sea el bosque frondoso ese incluso diría que el de desierto creo que empiezan a salir allí bastante más lejos y por eso he dicho en serio un bicho un bicho túnel ya he visto cómo me ha pegado que un monstruito me he recuperado así que me da igual me mato bueno chicos pues hemos llegado a la base sanos y salvos nada el próximo vídeo vale intentaremos subir a nivel 9 exploraremos la el nivel 2 de los túneles esos a veces a veces sacamos a ver haremos lo siguiente como aquí tenemos dos una venda más lo que nosotros tenemos tenemos dos vendas más me la sacaré las dos vendas vale porque de comida vamos bien entonces yo en el próximo capítulo iremos a las cosas dimensionales que sería para abrir esto de aquí desbloquearíamos bastantes cositas vale con eso no muchas pero si bastantes a menos para desbloquear esto vale la esto esto para poder hacer los tornos de arcilla que las comidas no dura un poquito más y cosas así y haremos eso es que si no va a ser un problema tenemos que avanzar me hubiera gustado claro es que lo que no quiero hacer chicos o sea tener en cuenta que lo que no quiero hacer es gastarme otra vez todos los palos y algo tengo 30 palos o sea podemos comprar sólo siete más pero vamos si compramos siete más y no nos sale el libro de curación y en los bosques no se aparecen otra vez los árboles ahí sí que tenemos un problema vale porque ahora ya nos hemos comido los árboles de prado 2 casi 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 todos que si tenemos el prado 3 pero nos está costando mucho los bichos de ahí vale o sea tenemos que subir más de nivel o sea lo que tenemos que hacer es subir más de nivel a nivel 11 yo creo que me lo podré cargar fácilmente lo que sí que tenemos bastante la banda creo creo que tenemos una aquí no sé si tendría alguna más por aquí de la banda a ver creo que no no y otra cosa iremos a hacer esta moneda del fútbol para coger la mochila de comida vale esa es la noche la comida se colocará aquí pero será muy grande entonces todo todo lo voy a pasar allí e iremos bastante mejor vale digo despacio y iremos bastante mejor despacio de las dos más cosas no pero a menos despacio que eso es importante a ver qué es a ver qué son estos pergaminos chicos reparamos 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 bueno se ha reparado eso no está mal no está mal no está mal en menos solo pero bueno algo es algo algo es algo aunque me podría crear yo una tía soy bastante burro porque me podría crear yo alguna armadura ligera que no fuera menos uno pero bueno lo haremos también vale lo haremos también es que esta es muy muy gruesa vale bueno chicos pues lo he dicho vale no quiero alargar mucho más el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente hasta luego chao chao que saludo vol pouca ven estructural en